pero esté atento abuelo vamos con estas imágenes a contarte que tenemos noches de cine que bárbaro no noches de cine cine luna vellaneda aquí en el auditorio del centro cultural municipal y esta película para disfrutar con toda la familia jueves viernes buscando a dory en la continuación de buscando a nemo fíjense un peliculo y lo demás esto ya para los adultos también es tu hogar jueves viernes la familia no es más que un peón no quiere matarte y seguimos haciendo esto vas a morir las películas de terror aquellos que les gusta el conjuro 2 y la plaquita hay tienen jueves y viernes a las 19 horas sábado domingo y lunes de 17 19 y jueves viernes sábado domingo y lunes a las 22 el conjuro para no perderse cine luna avellaneda no bueno queremos saludarlo claro que sí es nuestro amigo es nuestro compañero de tareas es quien nos acompaña todos los días en la edición y también aquí en el switcher master hoy está cumpliendo sus jóvenes 20 años nuestro trabajador incansable de todos los días el amigo cesar pupo rafi fíjense no atareada la cosa y quién diría que algunos se animan al mate con sabor a ahí está todo un caballero feliz cumpleaños pupo de todos tus compañeros de tarea todos los que estamos aquí que tengas un feliz cumpleaños farmacias de turno para despedirnos el reconquista 9 de julio 1033 patricio 10 esquina olesio patricio 10 217 en la vida del padre a todos los padres de todos los que estamos trabajando en este canal para todos mis compañeros de tarea que son papá vaya un gran saludo y obviamente nosotros retribuimos el doble de todo lo que ustedes nos retribuyen día a día feliz día del padre feliz día de la bandera mañana también se recuerda a martín miguel de huemes bueno todo esto pasa en nuestro país chau chau y y y y y y y y y